La cebolla Hielo negro y escarcha, grande y redonda En la cuna del hambre mi niño estaba Con sangre de cebolla se amamantaba Pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre Una mujer morena resuelta en luna Se derrama hilo a hilo sobre la cuna Ríete niño Que te traigo la luna cuando es preciso Tu risa me hace libre, me pone alas Soledades me quitan, cárcel me arranca Boca que vuela Corazón que en tus labios Relampaguea Es tu risa la espada más victoriosa Vencedor de las flores y las alondras Rival del sol Por venir de mis huesos y de mi amor Desperte de ser niño Nunca despiertes Triste llevo la boca Ríete siempre Siempre en la cuna Defendiendo la risa Pluma por pluma Que al octavo mes Ríes con cinco azares Con cinco diminutas Felocidades Con cinco dientes Como cinco hojas de mines Adolescentes La frontera de los besos serán mañana Cuando en la dentadura sientas un alma Sientas un fuego Correr dientes abajo, buscando el centro Vuela niño en la doble luna del pecho El triste de cebolla, tu satisfecho No te derrumbes No sepas lo que pasa Ni lo que ocurre No te derrumbes No te derrumbes No te derrumbes No te derrumbes Gracias.